Alex Spinoza, video completo Mira, te voy a contar algo super impresionante Sabes que ayer subí un video a las 8 de la tarde, ¿no? Como todos los días Y en ese video, digo que me envían a mí este email Vídeos para yo darle feedback, ¿no? ¿Lo han visto 100 personas en el video? Exactamente Ya me han llegado 11 personas, 11 correos distintos No, quiero verlo Acabo de abrir el Gmail y digo, bueno, para decir por lo menos hay uno Y de repente 11, ¿sabes? Y todos que sí, con párrafos escritos explicándome cosas Si son malos trabajos voy a decir que son malos trabajos, por supuesto Pero no voy a decir que son malos trabajos y ya O sea, mi idea es dar feedback constructivo Y explicar cómo se da feedback constructivo No es decir que esto es malo, siguiente, no Sino cómo puedo hacer que eso, cómo yo haría que eso fuese mejor, ¿entiendes? Y en la reunión de hoy, qué rápidas son las reuniones del mundo Ya me llegaron suficientes videos de ustedes como para poder hacer la ronda de feedback Así que vamos a empezar a hacer eso Pero antes, estábamos hablando sobre algo muy importante que les quiero comentar Que se llama el ancla de venta Voy a poner un papel para explicarles mejor El ancla de venta no es más que una técnica Que no es para nada nueva, en realidad es bastante antigua Y más común de lo que uno cree Es básicamente una técnica en la que los vendedores Te sugestionan como para hacerte creer que lo que estás comprando es más barato Que lo que realmente es Eso lo haces de una forma muy sencilla Supongamos que yo te digo que estas zapatillas te cuestan 200 euros Si tú ves ese precio dirás Wow, más te vale que esas zapatillas me lleven volando a donde sea Porque yo no me gasto 200 euros en unas zapatillas Pero si yo te digo que estas otras zapatillas te cuestan 1000 euros Porque son el nuevo modelo ¿Qué piensas tú ahora de las zapatillas de 200 euros? Ahora no se ve tan caras, ¿verdad? Pues estamos hablando de que estás comprando una marca de calidad Son 1000 euros lo que cuestan usualmente las nuevas zapatillas Y esta está en oferta porque está en 200 euros Ese se llama el ancla Y esto hace que tu precio de 1000 euros te parezca caro Y esto parezca barato Y eso en definitiva es como se resume el ancla de ventas Si te interesa saber más de eso te lo puedo contar mejor Ahora vamos al segmento Antonio critica Antonio Wimmer critica Alex Spinoza, video completo Está muy interesante el video y realmente no sé qué es Y creo que es precisamente eso lo que se puede mejorar todavía Si es una publicidad, me estás vendiendo la ropa, me estás vendiendo algo O simplemente que me estás contando, que me estás transmitiendo O sea, por el título de Moby Issues veo que es una especie de mini corto Vale, vamos con Daniel Salas Pues la verdad es que aquí estoy bien Y es algo sorprendente También es bocéntrico Pero mi salto es el rollo de lo pequeños e ínfimos que somos Porque ya estamos aquí Efecto de sonido La tipografía está mejorable Prometo que la intención no era esta Entiendo que va a ser un vlog quizás Lo primero es mira cámara No miras la pantalla de la cámara Mira el objetivo Prometo que la intención no era esta O sea, ahí Temática, ¿no? Acércate ese micrófono más todavía si puedes Me encanta el ángulo de la cámara Es una toma muy interesante visualmente de ver Entiendo que esta es la intro Si eres una intro constantemente de todos tus videos Cuéntame un poco más Si eres un director Si eres un screenwriter Entiendo que eres un videógrafo, creo Pero necesito quizás un poquito más de información ahí Como si fueras dando saltos en el mismo día Apuesto demasiado que existe esta transición Poniendo la cámara en una alfombra y moviéndola Y eso se aprecia muchísimo No sé que estoy viendo Pero me gusta por donde va Lian Cañate Video Lianco Productions Ok, primer error que veo Y no he comenzado el video Está en Full HD a 60 FPS Eso significa que cuando creaste la línea de tiempo La creaste soltando el video que grabaste a 60 cuadras por segundo La soltaste directamente en el timeline Error número uno Tienes que crear la línea de tiempo Y luego soltar los materiales Para que no te ocurra esto Y no se vea tan Tan No cinemático Eso va a subirte la calidad muchísimo Este es muy Daniel Schiffer Este es muy Daniel Schiffer Tipo B-roll Es importantísimo para este tipo de videos Que la música se corresponda Con lo que estoy viendo Y por ejemplo Aquí Reventor ¿Qué suena así? Ah, si es el video Es el video Pendiente con que cada vez que haya una nueva intención en la música Hay una nueva intención en la imagen Rompiendo el huevo y de repente Pum Estamos batiendo la sopa Muy buen trabajo Lian Sigue así María G.A Cuarentena Cuarentena Una palabra que muchos estamos odiando No soy fan de la tipografía De una vez te lo digo varias Como consejo de tipografía Métete aquí Fonts.google.com Para irte por lo seguro Sanserif De estas Algo elegante Sencillito Está muy bien Este tipo de tipografías Hay que usarlas con mucho cuidado Para que no rayen en algo que no sea tan profesional Contrario a libertad Una palabra que Aunque no nos demos cuenta Nos está enseñando a valorar las pequeñas cosas Que ahora no El texto torcido hay que ponerlo de recto No es por nada María Porque trabajó Qué pedazo de curro Tener que buscar todos estos archivos De video Por todos lados O sea que en la imagen cuadrada con la voz Sé lo que es este trabajo Y está muy bueno Se vería mucho mejor Si ni siquiera hubiese letra O sea le aportaría más fuerza Y cuidado con eso Aquí en el minuto En el segundo 51 Como hubiéramos deseado Hay unos piquitos de audio Ten cuidado con eso Para eso grávate un poco más Alejada del micrófono Y para que no No haga lo que sea más pic Pero está muy bueno María Te felicito Está muy bueno O sea va 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 por ahí Va por ahí Humberto lejos Aquí está bueno Ok Ese es la R Ese es la R Está interesante Me gusta que el drone Está encendido Ya sabes Ya te está contando Ya me estás contando Lo que puedo esperar De este video Va a haber cosas de drone Y el nivel está Bastante bien Está alto Está alto Estoy en barajas Cámaras lentas ¿Ves? Bruane Me parece que era Fíjate que este video No está en 60 FPS Lo que hace que Estas cámaras lentas Como estas Se vean fluidas Se ve que está bien grabado Con la velocidad A apertura correcta Ok Me sigue fallando Un poquito de la tipografía Pero bueno Para gusto Los colores ¿Ves? Aquí si hubo un problema De fotogramas Humberto Por ejemplo Este lo grabaste No a 60 FPS O a 50 FPS Y lo pusiste En slow motion Seguro para tratar De encajar con la música O algo Ten cuidado con eso No lo hagas Porque automáticamente Ahora mismo Este video acaba De bajar mucho la calidad Solo por ese momento Y no hace falta Este fundido negro No hace falta Este fundido negro Corte Cuidado ahí Con los blancos Me gusta el efecto de sonido Porque los drones No graban audio Y se aprecia Que le pongas El sonido De las olas Yo voy a estar en menor Ahora Por eso Gracias Humberto Por hacerme envidiarme tanto Me falla un pelín la historia O sea Entiendo que llegaste Llegaste a la villa Habrán llegado la tarde Cenaron Y luego al día siguiente Hicieron esto Si vas a hacer algo lineal Tienes que estar muy pendiente De las transiciones No pases de cenar En la noche A un bote en el día Si estás haciendo algo lineal El de Salí a mi casa Llegué al aeropuerto Llegué al hotel Y de repente Llegué a la noche Y el segundo Ya estoy en un bote En medio del agua Cuéntame esa preparación Para llevar el bote Un poquito O sea Así sea Uno o dos tomas Dios mío Quiero ir para allá Mi idea es Que estos vlogs Seguyan tan populares Que los hoteles quieran Que yo vaya a bloguear A sus hoteles Y poder ir a sitios como este ¿Ves? Bruta esto Rompe 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 la música Con una intención Y se ve un cambio visual ¿Has probado alguna vez Esto de que cuando te lanzas Al agua Le pones un low pass A la música Para que se escuche Eso le puede Eso le puede dar Un afecto cool Muy cliché Pero igual cool No, brother Estas tomas están increíbles Te detesto por mostrarme esto Un martes Yo en mi casa Encerrado Lloviendo afuera Pero bueno Brutal Llévame contigo Yo quiero grabar contigo Jordi Extremera Primero Felicitaciones por tener una página web 10 sobre 10 Ok, ok, ok Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien Ok, me gusta La máscara No soy fan No soy fan De estas tipografías Hay como Hay demasiado Hay demasiado Vamos a ver Vamos a analizar Por qué no me gusta Esta tipografía Directed by Es una tipografía Mayúcula Toda apretada Sin serifa Y luego Jordi Dadi Massa Estremera Tienes todo serifa Y Jordi Estremera Está todo en mayúcula Y Dadi Massa Todo en miúcula Entonces Texto negro Dadi Massa En amarillo Y Directed by En un gris Menos potente Entonces Es como que Elige una Aquí si por ejemplo Hubiese intentado Que se viese por completo El título La colorización También está súper bonita Está súper Súper bonita Bien Brutal La toma Ah es mal Es mal Esta iluminación Está muy bien Es un foco Que lo tienes Aquí a la izquierda Porque está Contraluz El sol Viene de acá Y lo está Iluminando de acá Para compensar Un poco Para que no salga Oscuro A contraluz Así que cool Estas tomas Estas tomas Están brutales Las del coche Están increíbles La colorización Está muy Muy buena Jordi Señor oficial Por favor No me pare Me fruto Un poquitín Que no esté Completamente recto Aquí ves Que la línea Blanca Que se corta Y es como que Yo hubiese hecho Un crop No hubiese hecho Un crop Para que esté Completamente centrado O me lo centras O me lo pones Por un lado Pero no No hay Pero a ver Pero las tomas En el coche Están increíbles No sé Como las hiciste Pegando esas cámaras A ese coche Porque no puede ser GoPro Porque se ve demasiado Bien pasar una GoPro Jordi Te felicito Está brutal Luis Hernández Aquí te envío El video Es de un vlog De viajes En El Salvador Me gustaría Escuchar tu opinión Los ángulos De cámara Está muy bueno Está muy bueno Está súper bonito Este objetivo Ven que el boqués Que está atrás Es como rarito Lo sonido está muy cool También Yo personalmente No soy fan De acelerar los videos Es preferible Que lo hubiese cortado Directamente Allá ya cerrando No hace falta Mostrar la acción Completa Creo yo Me gustó eso Me gustó eso De subirle la música Cuando la sube Está muy muy creativo El error El error Que hemos hablado Durante todo este video De poner en cámara lenta Material que no está hecho Para cámara lenta Como se ve aquí Otro error Que estamos viendo Me acompaña Es esta tipografía No soy fan Me encanta Me encanta como Algo tan básico Como montarte en el coche E irte Lo transformaste En una película Eso me parece Que hay que tener Demasiado arte Para eso Creo que aún así Me pudiste haber contado más Sobre esta chica Por ejemplo Muéstrame Que hay dentro Que hay dentro de esa maleta Que tienes puesto En las pulseras Quien es esta chica Dame como pistas De a donde se está yendo Y no me termines Con la canción Yendo sin un fade Hacia abajo Terminame en la fuerte Para que termine fuerte La canción Que te queda con un sabor a boca Más emocionante Porque la canción Es claramente emocionante Este video que tienes aquí Es un video que hice Sobre como cortar música Poderosa al final Míratela Y me dices que tal Hola Antonio Me parecen muy bien tus videos Siempre que los puedes ver Un saludo Ay muchas gracias Diego Ok este es un videoclip Jordi Mira esta tipografía Tiene como un poco De más sentido Está papirrico Está papirrico Abajo De la misma De la misma fuente Que me mareo Pero me mareo Tiene un toque Que va acorde Con el significado Me mareo Y te pone así como Algo un poco más desorbitante Que tiene sentido Porque es me mareo Y estoy mareado Entonces esto Me gusta Amarillo y negro Sencillo Comienza así Me gusta como se hace glow Me gusta ese flare Por aquí Estuvo cool La iluminación Está muy muy bonita Me encanta el humo Wow Porque está solo en 720 Eso me gustó demasiado Las fotos Está brutal Está super creativo Está brutal Está brutal este video Te felicito Diego Si te pudiese dar algún consejo Si extraño un poco Algo más de narrativa Pero una de las cosas Que puedes hacer Para los videoclips Es intentar ir agregándole Cosas de interés A medida que pasa el video Porque este video Es todo el tiempo Él en las luces Cantando Con distintos cambios de luces Y luego en el estudio Cantando en VHS Entonces intenta Ir agregando cositas A medida que va pasando El videoclip Que a medida que Vaya pasando la música Se va intensificando Cada vez más la luz Y los rayos Se van poniendo más locos Más locos Más locos Más locos Hasta que explota O que al principio Estén en el estudio sobrio Y vaya viviendo Y de repente se vuelve loco Y se marea Y se marea Y se marea Y se marea Y termina borracho Como que intenta En la medida de lo posible Siempre meter Alguito De narrativa E incluso Si es un video Solo performance Al menos Un par de escenarios Para que no sea Todo en un solo sitio Pero en general Está muy bien Está muy bien Nada más que te puede decir Y bueno Si termina esta sesión De Antonio Antonio Wilber Te critica Los videos Espero que te haya gustado Que te haya servido Que hayan aprendido Sigan mandándome Que lo vas a estar Revisando igual que estos Espero que no haya sido Muy duro Que les haya gustado Los felicito Sigan así Porque literalmente Están haciendo lo que tienen que hacer Para seguir mejorando O sea Si ustedes me dan su correo Yo también les envío Mis videos Para que los revisen Me encantaría Que alguien también Me dé la feedback No, my God ¿Qué estás haciendo Isabel? Me duele todo el cuerpo Pero me duele todo el cuerpo De escalar